Estas escuelas de hasta 50 alumnos son multigrados, son las escuelas pequeñas que están en las comunidades más apartadas, donde un maestro, dos maestros, maestras, dan hasta seis grados. Estos son los padres de familia que se están ya atendiendo en 48 mil 163 comités, que equivalen a 48 mil 163 planteles educativos. Pasamos a la otra. Esto es lo que se está dispersando. Bueno, llega directo el recurso. Lo que me importa ahora es informar que 25 mil 510 escuelas ya están recibiendo casi cinco mil millones de pesos y quiero informar que ya pueden ir al banco, en este caso es Banco Azteca, a sacar los 150, 200 o 500 mil pesos. Y lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas se conviertan en 25 mil 510 frentes de trabajo.